El tablero con Fray Nelson Hemos visto a un niño desempacando los regalos de Navidad Hemos visto como todo el día juega con su nuevo juguete y seguramente llega la noche y quiere acostarse también con el mismo juguete Yo creo que algo así le sucedió a la humanidad cuando descubrió eso maravilloso que se llama la ciencia La ciencia es un instrumento potentísimo de conocimiento pero como un juguete que se quiere utilizar para todo y a todas horas Hay gente que cree que el único conocimiento válido el único conocimiento que merece el nombre de conocimiento es la ciencia Esa actitud ya es exagerada A eso se le llama cientificismo y es nuestro tema de hoy aquí al tablero con Fray Nelson En la clase de hoy, el cientificismo y sus contradicciones Estamos dedicando esta undécima temporada de Al Tablero con Fray Nelson al tema de ciencia y fe Muchas veces se piensa que más que un encuentro es un desencuentro Y muchas personas, me parece que demasiadas personas consideran que se da como una especie de balancín Si sube la ciencia, baja la fe Si sube la fe, baja la ciencia Incluso hay un científico colombiano muy prestigioso muy admirable en muchos sentidos pero lamentablemente adverso al tema de la fe y particularmente de la iglesia varias veces este científico ha afirmado que para asegurar el progreso de nuestro país el progreso de Colombia hay que sacudirse la religión es decir, como el que se quita el mugre, el polvo como el que se libera de plagas, de piojos, de pulgas hay que quitárselas, quita eso de ahí porque solo cuando nos quitamos esos prejuicios y ese oscurantismo religioso podemos verdaderamente avanzar Por supuesto, ya hemos hablado de prejuicios y ya hemos hablado también como dentro de la fe se da a veces un prejuicio muy terrible que se llama el fundamentalismo tal vez es el más dañino no solamente porque obstruye la capacidad de pensamiento en el creyente sino porque lo convierte en una burla lo convierte en un payaso creo que pocas cosas le hacen tanto daño a nuestra fe cristiana y católica como aquellos que con su actitud infantil y su actitud agresiva su actitud fundamentalista están cerrando la puerta a otros que quizás podrían mirar con interés lo que nosotros creemos pero así como se da el fundamentalismo en los creyentes y esto sucede en todas las religiones también se da una especie de fundamentalismo en muchos científicos y en ese caso hablamos de cientificismo por favor partamos de una base una cosa es la ciencia y otra cosa totalmente diferente es el cientificismo lo que a nosotros nos interesa en este caso es aclarar cuáles son las actitudes y cuáles son llamémoslo así las bases las columnas del cientificismo porque eso hace un daño terrible hace un daño porque cierra el diálogo de parte del científico y sobre todo no es ningún homenaje a la ciencia sino más bien es una desfiguración de la ciencia se puede definir en palabras muy breves lo que es el cientificismo cientificismo es la pretensión de que el único conocimiento válido y cierto es el conocimiento que viene de la ciencia dicho de otra manera lo que no sea ciencia lo que no sea conocimiento científico no es conocimiento puede decirse que el cientificismo descarta de un solo golpe descarta de un solo plumazo enormes tesoros de la sabiduría de la humanidad porque el cientificismo no solamente está de pelea contra la fe por ejemplo la fe cristiana el cientificismo está de pelea con las tradiciones con la filosofía con el sentido común y yo creo que es interesante descubrir este hecho porque ese hecho tiene implicaciones políticas sobre todo de enorme gravedad en el curso de este programa vamos a ver como la mentalidad cientificista termina arruinando arruinando el sentido moral en los pueblos la razón de fondo es que la ciencia misma ya no el cientificismo sino la ciencia misma tiene enormes limitaciones para evaluar lo que podemos llamar el deber ser es decir los problemas éticos bueno está claro que una cosa es ciencia y otra cosa es cientificismo ciencia es aquello que se produce con rigor a través del método científico cientificismo en cambio es una pretensión es una creencia ojo el cientificismo no es ciencia es creencia es la creencia de que la ciencia es el único conocimiento dicho sea entre paréntesis observa la contradicción interna el cientificismo dice que la ciencia es el único conocimiento válido pero como demuestras tú científicamente que la ciencia es el único conocimiento válido no estoy jugando con las palabras estoy mostrando la contradicción que esto supone como como demuestras tú científicamente que la ciencia es el único conocimiento válido necesitas tener de o tomar de otra parte presunciones filosóficas o epistemológicas para llegar a afirmar una cosa así pero la ciencia no tiene como demostrar que ella es el único conocimiento válido bueno ya he insistido bastante en la diferencia que hay entre estos dos pero ahora quiero destacar límites de la ciencia ciencia tomada en serio y cultivada en serio la ciencia bien realizada bien ejecutada con altos estándares de calidad tiene límites límites insuperables yo quiero mencionar tres grandes límites de la ciencia para que nos entendamos los límites de la ciencia no desacreditan la ciencia es lo mismo que decir los límites del fútbol no desacreditan el fútbol a ver si yo soy amante de montar a caballo y yo quiero jugar fútbol en mi caballo pues no me dejan ¿no? señor ese es otro deporte tal vez se parece al polo o alguna cosa de esas pero fútbol no se juega con caballo es decir el fútbol tiene una limitación en el fútbol no entran caballos ¿ves? está muy difícil de entender eso en el fútbol no entran caballos no hay caballos en el fútbol eso daña al fútbol no un límite del fútbol no significa que el fútbol no sirve dentro de su campo el fútbol es maravilloso o eso dicen especialmente los que son entusiastas del fútbol entonces un límite no significa que no tenga valor la ciencia significa exactamente eso que tiene ese límite y hay tres límites por ejemplo que hay que mencionar con respecto a la ciencia el primer límite que quiero mencionar lo notó Morris Slick y de eso hemos hablado en otro programa de estos que es el tema de la relación entre lo observado y el observador es decir el tema mismo de la intervención de la conciencia la intervención de la conciencia en el acto de la elaboración de la ciencia es decir la ciencia se quiere presentar como si fuera el paradigma de la objetividad plena pero resulta que la ciencia necesita de la observación de un sujeto entonces notaba con agudeza Slick el apellido entiendo yo que se escribe de esta manera Slick Morris Slick él notaba como en la construcción de la ciencia hay un acto de conciencia hay un acto de subjetividad y usted sabe que el gran fantasma que persigue al conocimiento científico es el sesgo en inglés lo llaman bias el sesgo y bueno si interviene un observador y por lo tanto interviene una subjetividad ¿cómo se demuestra que esa subjetividad no altera lo que observa? es decir ¿cómo demostramos que la conciencia que observa observa exactamente lo que hay para observar? ¿cómo demostramos que el acto de la percepción no desfigura lo percibido? no estoy negando que las percepciones y las mediciones tengan valor estoy diciendo que el fundamento sobre el que se apoya la ciencia no lo demuestra la ciencia el fundamento de que lo percibido es percibido como es ese fundamento no es científico sobre ese fundamento se apoya la ciencia pero ese fundamento no lo demuestra la ciencia y uno que estudió este problema fue este señor Maurice Lick otro tema muy serio es las leyes y su origen sobre esto habla otro personaje que también hemos mencionado en estas charlas llamado Paul Davis ¿cuál es el origen de las leyes? es decir todo el problema toda la empresa científica quiere llegar al establecimiento de leyes y tal vez tú puedes derivar unas leyes de otras leyes y tú puedes explicar cómo las fluctuaciones cuánticas dentro del vacío dan origen a partículas e incluso a leyes pero ¿por qué las fluctuaciones cuánticas en el vacío producen leyes? es decir ¿por qué hay una ley de producción de leyes a partir de las fluctuaciones cuánticas? bueno porque es que las fluctuaciones cuánticas dependen de las supercuerdas ¿y por qué las supercuerdas producen fluctuaciones cuánticas que producen leyes que producen leyes? tú te das cuenta que finalmente el origen último de las leyes no es algo que pueda demostrar la ciencia la ciencia no puede demostrar la ciencia quiere encontrar leyes pero no puede demostrarle el origen último de las leyes esto lo describe este problema lo describe de manera interesantísima el Papa Benedicto porque él dice que detrás de esta búsqueda está la búsqueda del Logos pero ese es otro tema y por último la ciencia tiene otro límite y es que la ciencia va a establecer el ser no el deber ser la ciencia te cuenta cómo son las cosas pero no cómo deberían ser la ciencia te dice que los leones persiguen a las cebras si yo le pregunto a las cebras ¿qué opinan de eso? dicen nos parece terrible si le pregunto a los leones dicen nos parece maravilloso la ciencia no establece lo que debería ser la ciencia establece lo que es y por eso la ciencia no está capacitada para producir una ética porque la ciencia simplemente constata hechos la moralidad necesita una fuente distinta con la sola ciencia no se puede construir una moralidad con la sola ciencia no se puede construir una ética estos son límites de la ciencia como tal la intervención de la conciencia como decía Schalick el origen de las leyes como decía Davis y el problema del ser y del deber ser como se lo han planteado muchas veces al ateo Richard Dawkins estos temas nos están mostrando que la ciencia tiene unos límites y ahí se ve lo peligroso que es caer en el cientificismo en un momento continuamos ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson seguimos con Al Tablero con Fray Nelson nos interesan sus opiniones sus comentarios son valiosos para nosotros y muy a menudo sus preguntas queridos cristovidentes nos dan una ruta para orientar nuestros programas particularmente en este programa queremos oír de ustedes el vehículo preferido de comunicación es este Esta es la dirección a la que hay que escribir fíjate esto va seguido sin puntos sin espacios sin rayas Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org ahí van tus preguntas y tus sugerencias y tus críticas y si tienes también algo bueno que contarnos un testimonio una voz de apoyo también nos sirve si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón te tengo esta dirección amigos arroba fraynelson.com esta es la dirección para recibir evangelización católica todos los días amigos arroba fraynelson.com y al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para tus preguntas críticas comentarios y voces de apoyo fraynelson fraynelson hace poco que llevo observando sus programas y me parecen muy interesantes me ha parecido genial como explica de manera profunda la palabra del señor como aclara aquellos pasajes que muchos pasamos por alto o ignoramos en fin quería agradecer a dios a usted y al personal de cristovision por este tipo de programas se lo agradezco mucho fraynelson el señor derrame sobre usted sus bendiciones felipe rodríguez cuando hablamos de ciencia hablamos de conocimiento construido de manera honesta replicable públicamente accesible siempre mejorable en este sentido la ciencia y estamos hablando de la ciencia moderna es una de las actividades humanas más nobles no solamente cuando encuentra aplicaciones por ejemplo a través de la tecnología sino también cuando ensancha nuestra comprensión del universo estos descubrimientos que muchas veces nos dejan sorprendidos nos dejan admirados nos hacen un gran bien la agencia europea para la investigación del espacio que se abre vía ESA tiene un proyecto maravilloso para el año 2014 un satélite o mejor una sonda espacial que va a salir al encuentro ya está en camino para encontrarse con un cometa por primera vez en la historia de la humanidad queremos visitar un cometa y la idea es que esta sonda espacial se va a acercar a ese cometa luego envía una especie de pequeño robot una mini nave que se posa en el cometa se va a parar ahí es increíble a miles de kilómetros por hora se va a parar ahí para estudiar el cometa y alguien podría decir pero a quien le interesa estudiar un cometa o sea que falta de oficio habiendo tanto que estudiar en esta tierra se ponen a estudiar un cometa mira los cometas tienen información preciosa sobre los orígenes del sistema solar se puede con toda razón creer que ese cometa es más antiguo que nuestro propio planeta tierra es decir muy probablemente tiene más de cuatro mil millones de años o más de cinco mil no lo sabemos en este momento esa clase de aventuras intelectuales ensanchan nuestro pensamiento y nos ayudan a descubrir nuestro lugar en el cosmos nos invitan también a trabajar unidos por algo que vale la pena son muchos los bienes de la ciencia pero así como en la religión existe el fundamentalismo en la ciencia se da a veces el cientificismo entonces hay una serie de autores que se han vuelto famosos y que han creado un nombre para sí mismos a base de insultar a la religión o de despreciar a la religión yo quiero mencionar algunos de estos nombres para que veamos en donde está en donde surge una y otra vez esta manera de pensar cientificista recuerda que no estamos atacando la ciencia lo digo otra vez no atacamos la ciencia queremos superar el cientificismo el cientificismo es la pretensión de que el único único conocimiento válido es el de la ciencia ese es el cientificismo en el siglo XIX vamos a ver esto por siglos en el siglo XIX encontramos a un personaje un francés Francia florecía en el conocimiento científico de modo espectacular en ese siglo XIX y ahí encontramos a un francés Auguste Comte de él hemos hablado unas dos o tres veces en estos programas ya son más de 130 programas hermanos Auguste Comte hablaba de cómo la humanidad cuando es muy primitiva se aferra a la religión cuando ya avanza un poco se apega a la filosofía y cuando ya llega a su etapa de madurez entonces ya únicamente se apoya en la ciencia o sea que para él los que todavía utilizan filosofía y argumentos filosóficos son gente atrasada son gente que no ha visto la luz pero por lo menos esos no están tan mal como la gente que tiene fe porque los que tienen fe son el desastre de desastres Auguste Comte resumaba odio contra la religión y él creía que la religión cristiana estaba a punto de desaparecer esta ha sido una constante de arrogancia en los enemigos de la fe cristiana y particularmente en los cientificistas no estoy hablando de científicos estoy hablando de cientificistas entonces el cientificista Auguste Comte decía que la religión cristiana se iba a acabar y él decía que antes de tal año un 1800 algo él iba a predicar la nueva religión del positivismo en la que había sido hasta entonces la catedral católica de Notre Dame pues ahí sigue Notre Dame y se sigue celebrando con gran hermosura el sacrificio eucarístico en Notre Dame y Auguste Comte pues no sabemos en este momento donde está hay que orar por su eterno descanso entonces ese es Comte en el siglo XIX en el siglo XX hay una serie de personajes habría que mencionar en primer lugar a todos los comunistas porque Lenin y Stalin y muchos de esa línea comunista prácticamente todos los grandes líderes del comunismo se presentan como como verdaderos representantes como verdaderos embajadores de la ciencia recordemos que el comunismo se vendió a sí mismo como conocimiento científico de las dinámicas internas de la historia humana entonces es el comunismo científico y por consiguiente todas las patrañas y la religión es el opio del pueblo y todo ese tipo de barbaridades entonces en el siglo XX habría que mencionar a mucha gente yo mencionaría a Lenin por la importancia que tuvo pero fuera de la esfera comunista hay que mencionar también a varios personajes por ejemplo yo creo que hay que mencionar a Rudolf Karnap Rudolf Karnap fue algo así como el revitalizador del pensamiento positivista Comte llamó positivismo a lo que nosotros hoy entendemos que fue puro cientificismo Karnap hablaba de un neopositivismo es decir una renovación del positivismo incluyendo lo que él llamó el neopositivismo lógico es decir la integración de los últimos avances en el estudio de la lógica aplicados a la ciencia entonces según él todo lo que no quepa dentro de la lógica y la observación científica y la teoría científica hay que clasificarlo como lo que llaman en inglés nonsense es decir sin sentido no tiene sentido este señor Karnap se apoyaba mucho en los escritos de un filósofo llamado Wittgenstein porque hay una frase de Wittgenstein que le gustaba mucho a Karnap y a otros de los amigos del círculo filosófico donde estaba Karnap que se llamaba el círculo de Viena decía Wittgenstein en su obra Tractatus Logico Philosophicus decía Wittgenstein de lo que no se puede hablar es mejor callar y entonces los del círculo de Viena y entre ellos muy particularmente Rudolf Karnap tomaban como mensaje de eso que lo que no fuera ciencia era simplemente absurdo hay un personaje que es muy querido y que es muy venerado pero que fue terriblemente injusto con la fe y en buena parte cuando se trataba de hablar de la fe fue más que científico un cientificista ese hombre se llama Carl Sagan hay distintos modos de pronunciar el apellido algunos dicen Sagan otros dicen Sagan que parece que es la pronunciación norteamericana más común Carl Sagan bueno este señor sacó una serie famosísima de televisión llamada Cosmos buenísima buenísima esa serie realmente cumplió una gran labor de difusión del conocimiento científico yo mismo vi esa serie la admiré la aprecié pero hay algo que decir en contra de Carl Sagan o Sagan y es que este hombre mira la serie de Cosmos cada vez que toca el tema de la religión es solamente para decir la religión con sus prejuicios la religión oscurantista la religión con la inquisición la religión contra la mujer es terriblemente injusto es terriblemente parcializado no es científico cuando habla de lo que no es ciencia óyeme lo que estoy diciendo entiéndeme bien la frase por favor cuando él habla de lo que no es ciencia es espantosamente injusto así que este personaje es muy admirable como difusor de conocimiento científico pero con mucha pena como decimos los colombianos con mucha pena debo decirte que Carl Sagan es un desastre cuando se trata de hablar de las cosas de la religión puro cientificismo ahora una gran cadena de televisión no voy a decir su nombre en este momento porque no corresponde hacer propaganda está sacando una nueva serie de cosmos algo así como un nuevo cosmos con otro presentador y lo poco que he sabido y visto esa serie ya empezaron con las mismas otra vez lo mismo dejemos atrás los velos oscuros dejemos atrás los dogmas dejemos atrás las tinieblas de la edad media y entremos a la luz otra vez ese lenguaje es un desastre es la herencia triste que dejó este hombre un hombre tan valioso un hombre tan inteligente de las mentes brillantes un último nombre que hay que mencionar aquí por su tremendo impacto Isaac Asimov este señor Isaac Asimov que me parece que se escribe con una S o con dos S es escritor de los más prolíficos escritores de ciencia ficción pero todo lo que tiene que ver con religión lo desprecian ¿sabe cuál es la herencia de Isaac Asimov? dejó como herencia que en todas las películas que nos presentan el futuro desaparece la religión ¿se ha dado cuenta de ese detalle? usted si ha visto las películas que nos cuentan que sucedió una catástrofe en el mundo en el siglo 24 o en el siglo 28 o en el siglo 35 nos presentan por allá el futuro de la humanidad y siempre que nos quieren presentar el futuro nos lo presentan sin religión eso viene de Isaac Asimov esa es pura herencia positivista yo quiero mencionar del siglo 21 muy rápidamente un par de autores algunos autores de corte completamente cientificista el más conocido de todos un hombre que no sabe sino insultar la fe se llama Richard Dawkins este señor es un desastre este señor en su manera de presentar la fe comete tantos errores que los mismos científicos se avergüenzan de él porque se dan cuenta que su manera sesgada y arbitraria de hablar de la fe especialmente el cristianismo no tiene nada que ver otro señor que murió en el siglo 21 aunque hizo la mayor parte de su obra en el siglo 20 se llama Christopher Hitchens este hombre tiene el dudoso honor de haber escrito el único libro que se conozca todo en contra de la madre Teresa de Calcuta ese es el tipo de personaje él escribió un libro insultando y presentando velo de sospecha en todo con la madre Teresa de Calcuta entonces Christopher Hitchens hay otro que es Dennett Dennett escrito así con doble T este Dennett también es Daniel se llama el Daniel Dennett es otro personaje que también quiere presentar este es mucho más educado porque es que Dawkins da pena pero Daniel Dennett es mucho más educado pero presenta las cosas en términos como de como un abuelito buena persona que dijera bueno pues ya pasó el tiempo de la religión ya 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 dejemos la religión ya ya la religión pasó ahora ya estamos en la neurociencia este es especialista en temas de neurología es importante familiarizarse con estos nombres y no dejarse escandalizar y sobre todo es importante hacerle ver a los científicos una cosa lo que ustedes tienen entre manos es muy valioso no dejen que la ciencia se les vuelva cientificismo así como nosotros los creyentes no debemos permitir que la religión se nos vuelva fundamentalismo que Dios nos bendiga a todos Al Tablero con Fray Nelson con Fray Nelson con Fray Nelson